¡Suscríbete! Vamos a estar jugando en la cuinta principal, así que ahorita nos vemos con la primera partida. Vale, perfecto gente, ya estamos aquí con la primera partida. Nos enfrentamos contra este jugador que se llama MiG5164, ok, nombre interesante. Vamos a empezar con Bombardeo desde atrás. Es muy importante, mi opinión, siempre ir ciclando esos Bombardeos para tener luego lo más rápido disponible. El Bombardeo alucinado, el rival que hace gol en primera jugada, así que ok. Perdón amigo, yo solamente estaba diciendo tu nombre, tampoco dije que era un mal nombre ni nada. Simplemente me pareció interesante tu nombre, pero bueno, el rival que ya creo que se ofendió un poquito. Vale, vamos a ver que esto que hace aquí, podemos hacer nosotros, yo creo que pescador aquí, Guardias luego izquierda, aguantamos un poco, Baril también. Yo creo que esto puede ser incluso una defensa bastante buena. A ver, aguantamos un poco. Pero antes de que diga que sea una buena defensa, quiero asegurar que realmente fue una buena defensa. Pero yo creo que podemos decir que fue una muy muy buena defensa. Incluso que el rival en este caso, pues no hizo tanto daño y ya nosotros tumbamos la tora. Así que genial, vamos a hacer Novel aquí en el medio. Mientras tanto su cañonero está distraído con esas tropas. Y aquí el huevo, si no hace nada, reviva. Aunque en este caso hace Discarry y también hace Esquelitos. Pero mientras tanto nosotros que ya hacemos un montón de daño. Y el rival que también tiene Recolector. Y esto ya va a ser otra tora más tumbado. Bueno, prácticamente tumbado. Nosotros como dirán ahorita, tenemos Bol de Fuego. Su tora en 191 de vida. Obviamente Bol de Fuego va a ser suficiente para tumbar la tora derecha. Así que, bueno, perfecto. La situación realmente muy muy buena. No sé que tiene el rival. Tiene pinta de ser un mazo de Golem Delixir. Pero en vez de Golem Delixir, tiene el Golem normal. Lo cual es obviamente mucho más pesado. Ok, vamos a ciclar Fenix aquí. Incluso podemos tumbar la tora con un bombardeo aquí contra el Golem. Si no hace proyectos, si no juega nada. En este caso no lo hace. Así que el bombardeo va a terminar matando este... Bueno, tumbando la tora. No matando, tumbando la tora. Bien, pescador aquí. Vamos a hacer después unos guardias. Uy, buena habilidad por su parte. Vamos a aguantar un poco. Otro Fenix aquí. Y después un barril de barbas izquierda para limpiar los esqueletos. Junto a ese rey esqueleto. Y el rival, ah, tenía cementerio. Ok, esto ya obviamente fue diciéndome... Bueno, ya gana, ya no tengo chance. Pero tenía cementerio interesante. El rival no sé por qué sigue jugando. Vamos a mandarle a esto. No sé qué está haciendo. Juega cementerio. Juega descarga la tora central. Y sigue defendiendo y sigue jugando. Bueno, amigo. Igualmente yo creo que vamos a hacerte tres coronas. No estoy 100%, pero yo creo que sí. No sé qué opinan ustedes. Pero yo diría que esto debería de ser tres coronas. Ok, vamos a hacer noble aquí. Vamos a hacer bombardeo evolucionado. Y veremos cómo lo defiende. Pero no creo que tenga nada en ciclo. Sabiendo que su ciclo es recolector. Golem, cementerio. Jugando en cementerio ahí defensivo. No creo que le va a ayudar mucho. Así que, bueno. No sé qué hizo el rival. Muy buena partida ahí para empezar el video de hoy. Ahorita nos vemos con la segunda partida. Vale, perfectamente. Ya estamos aquí con la segunda partida. Nos enfrentamos contra este jugador, Rafael. Vamos a ver qué es lo que tiene de aumento. Nos dice wow y buena suerte. Ok, muchas gracias, amigo. Vamos a ver qué es lo que tiene. Ok, viene ciclando el bombardeo. La verdad que me gustaría nosotros también ciclar el bombardeo. Pero no lo teníamos disponible. Por lo cual vamos a ciclar primero aquí un espíritu. Y después el pescador. Vale, tiene flechas, bombardeo. No sé qué puede ser esto realmente. Veremos ahorita qué gasta. Ok, tiene también los esbiros. Vamos a ciclar yo creo que con los guardias izquierda. Después de que gastar los flechas. Ah, también tiene furia. Ok, no sé qué tiene el rival aquí, eh. Vamos a hacer barril de barbos aquí en el último segundo. Para tratar de distraer esos esbiros. Y también tiene un recolector. Vale, segundo recolector en el video de hoy, eh. Bueno, llevamos apenas dos partidas. Y ya van a ser dos recolectores. Bueno, ya están siendo dos recolectores seguidos. Y no sé qué es lo que tiene de mazo. Ah, tiene chispitas. Vale, vamos a presionar aquí con un noble. Vamos a ver qué es lo que... Ah, tiene barbos también. Ok. Pues interesante suma. Vamos a jugar nosotros, yo creo, con el bombardeo aquí hacia izquierda para matar los barbos. Y aquí después un fénix alto para tratar de matar ese chispitas lo más rápido que puedo. Viene el rival con un... Vale, hay que aguantar un poco. Y después vamos a hacer guardias en ese chispitas. Y vamos a comer el daño del duende. Ok, espíritu eléctrico, a ver si protegemos el huevo. Bien, menos mal lo protegemos. Y así mínimo tiene que gastar algo aquí defensivo para matar ese huevo junto con los guardias. Quizás unos flechas, quizás... Bueno, en este caso sí van a ser flechas. Iba a ser quizás una furia. No sé si lo tenía en ciclo. Creo que sí. Vale, interesante este matchup. Tiene chispitas, pero lo tiene con barbos. Y lo tiene con recolector de elixir. Hay que tener mucho cuidado con esos barbos. Estos realmente son peligrosos a la hora de jugar un noble en el puente. Y más si no tienes alguna buena respuesta. Ok, vamos a ciclar aquí Fenix. Vamos a ver qué es lo que hace el rival. Viene con recolector. Me pregunto qué tan bueno o qué tan malo sería aquí un noble. Pero obviamente tiene lo suficiente elixir para bola de fuego. Ok, ahí está. Vamos a hacer bola en cuanto vemos los barbos. En este caso lo suelta ya. Y aquí yo creo que este noble debería ser un daño decente. Bien, espíritu eléctrico para matar los espiros. Y a ver, no, iba a decir a ver si el huevo revive. Pero en este caso no va a revivir. Ok, vamos a jugar otro papel de barbos izquierda. Y yo creo que presionando con noble en verdad. A ver, yo creo que puede ser agresivo. Pero a la vez creo que puede estar muy bien. Tiene que ser barbos sí o sí. Ahí está. Ok, vamos a hacer después pescador aquí. El noble que va a hacer bastante buen daño. Vamos a hacer después unos guardias. Y un espíritu eléctrico. Bien, muy buen espíritu. Cuidado con estas chispitas. Ok, el pescador va a poner su pecho. En este caso lo siento mucho pescador. Sé que ese golpe te debe de doler un poquito. Pero realmente prefiero que te lo peguen a ti. Antes de caer la torre, ¿no? Ok, bien, perfecto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer después unos guardias. Y aguantamos muy bien ahí esos guardias. Y aquí el espíritu eléctrico. Bien, genial. Ok, aguantamos gente. En estas situaciones es muy importante siempre mantener la calma. Yo creo que el rival va a esperar un noble en cualquier momento ahora. Lo cual vamos a hacerlo ya. Ok, vamos a hacer bien. No tiene suficiente eléctrico para los barbos. Esto ya va a ser partida. El noble en este caso va a llegar. El rival en este caso está intentando tumbar la torre. Pero el noble es mucho más rápido que esos duendes. Bueno, que ese duende y los esbiros. Muy buena partida. Con esta partida creo que ya subimos a 2,600 medallas de nuevo. Ahí está. Había tilteado un poco. Ya recuperamos 2,615 medallas. Nos vemos ahorita con la tercera partida. De momento hemos jugado contra 2 mazos bastante más pesado. Veremos si nuestro amigo Clasher Team va a llevar un mazo también así de pesado con recolector. Y no sé con qué más cosas. O un mazo de ciclo. Aunque empieza con furia. Así que furia puede ser perfectamente un mazo. Ok, también furia flechas. Puede ser un golem de elixir. Puede ser muchas cosas. Ok, con el fantasma dudo mucho que va a ser golem de elixir. Más bien estoy pensando en un posible mazo de noble ahora mismo. Veremos qué es lo que tiene. Pero después de ver fantasma, furia y también las flechas. Creo que puede ser un posible noble. Vale, vamos a ciclar aquí el espíritu eléctrico. Vamos a ciclar después yo creo que el fénix. Y veremos qué es lo que hace el rival. Si hace habilidad podemos quizás jugar en bombardeo. Si no hace nada podemos simplemente aguantar ya. Aquí creo que podemos hacer un pescador. Yo creo que va a ser noble. Realmente tiene mucha pinta de ser un mazo noble. Ahí está. Yo creo que 100% es un mazo noble, gente. Vale, interesante aquí este matchup. Yo creo que va a ser muy clave tener paciencia sobre todo. Pero también tener mucho cuidado con sus pushes de noble también. Porque mira, ahí está. Ya viene con el noble. Vamos a hacer aquí bola de fuego defensiva. Y vamos a hacer después guardias para tratar de defender lo mejor posible el noble. Creo que va a ser muy clave guardar incluso el fénix siempre defensivo contra el noble. Y mientras tanto tratar de molestarle lo más posible. Ok, intentó activar la torre central. La esa activación no fue tan buena. Y no tiene el pescador en ciclo. Por lo cual creo que este noble le puede molestar. Tiene que hacer principito más habilidad. Pero mientras tanto el noble debería pegar bastante daño en ese torre. A pesar de tener cañonero. Cañonero por lo general diría que sí es bastante bueno contra el noble. Pero tampoco es increíble. O sea, sí hace buen daño. Pero tampoco es que sea imposible. En cuanto juegas contra un mazo de cañonero. Vale, aquí bombardeo. Barril de bárbaros también para ayudar. Ya que el rival juega su habilidad. Y aquí mientras tanto mantenemos la calma. Muy importante. Creo que va a ser también bola de fuego contra los dragones de esqueletos. Mientras tanto tratar de sacar mucho valor del fénix. Vale, diría que en esta situación es muy poco probable que cambie de línea. Ahí está, exacto. Así que vamos a jugar aquí el fénix en la misma. Vamos a jugar el pescador. Y vamos a jugar incluso yo creo que un noble un poco agresivo. Tiene esqueletos evolucionados, gente. Vamos a jugar aquí bola de fuego. Bien, perfecto. Y vamos a jugar también un bola de fuego. O sea, perdón. Vamos a jugar aquí un espíritu eléctrico. Y vamos a jugar también un bola de fuego. Vale, el fénix para ayudar a matar este noble. El noble que sí que está pagando bastante. Pero aún así creo que está bien la situación. Y ahora rápidamente un mazo de barbados junto con guardias. Sabía que el rival podía esperar un pescador. Por lo cual no jugamos el pescador. Pero más bien aquí vamos a hacerlo. Ahora sí, fénix alto para primero matar al principito. Y después va a ayudar a matar todas las tropas que él tiene. En este caso la guardiana y el fantasma. Cuidado, eh. Mucho daño ahí por su parte. Bien jugado. Vamos a aguantar un poco. Exacto. Iba a decir, vamos a aguantar un poco. Porque seguramente el rival va a intentar hacer su ataque. Bien, dime que sí. Defendemos, por favor. Ok, 158. Tenemos que hacer noble ya de ya, eh. Tenemos que hacer noble ya de ya. Y ganamos, creo. Ok, dime que sí. Va a ciclar sus flechas. Oh my god. Dime que sí pega de alguna forma. No sé qué está pasando. Pero creo que el noble va a pegar, eh. Ok, menos mal, gente. Lo que casi terminamos perdiendo. A pesar de tener un muy, muy buen comienzo. El rival que lo hizo muy bien. Hay que decirlo. Me dio muy buena presión al final. Con esos nobles. No sé de alguna forma. Cicló tan rápido. Igualmente tenía, sí, un ciclo bastante rápido. Tenía esqueletos. Tenía furia. Flechas. El principito que también ayuda a ciclar más rápido. Así que yo creo que el rival incluso tenía un matcha bastante bueno. Simplemente que nosotros tuvimos un comienzo mucho mejor que él. Así que muy buena partida. Ahorita nos vemos con la última partida. Vale, perfecto, gente. Justo cuando lo digo. Ya encontramos la última partida. Nos encontramos contra ABC. Y con, ¿cómo se dice eso? Signas en español. Creo que exclamación, ¿verdad? Creo que se dice así. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tiene. Mientras tanto viene ciclando con una descarga. Vamos a jugar nosotros un Fénix aquí. Hacia izquierda y veremos qué es lo que tiene nuestro amigo. Vale, viene con principito. Podemos jugar yo creo que después un pescador alto para snipear ese principito. Y después también jugar un noble. Sí, vamos a ser noble de una vez, gente. Bien, perfecto. No tiene principito. Ah, tiene P.E.K.K.A. Ok, no me esperaba el P.E.K.A. sinceramente. Pero tampoco está tan tan mal la situación. Lo bueno que aquí tenemos para defender fácil. O sea, lo bueno de este mazo, tenemos Warias. Tenemos muchas cosas. Debería que muy bueno contra P.E.K.K.A. Dime que la bandida va a las Warias. Bien, perfecto. Ok, yo creo que el rival en este caso no esperaba a los Warias. Obviamente no se ve tanto. Uy, cuidado, eh. Cuidado, amigo. Ok, bueno. La verdad que lo hizo bien ahí con la descarga. No me lo esperaba. Este caso de espíritu eléctrico que fue un poquito tarde. Lo bueno que el noble igualmente izquierda a pesar de jugar este P.E.K.K.A. Y a pesar de tener cañoneo, igualmente hizo un buen daño. Vale, cuidado. Mucho cuidado sobre también con la descarga de Blushnado. Ya que mata a los Warias. No los mata directamente. Pero si los mata, sí. Pues el rival lo juega bien y rápido. Ok, vamos a jugar aquí. Fenix. Yo creo que el rival puede esperar un pescador alto otra vez. Pero creo que igual es muy bueno, eh. Es que creo que el pescador aquí igualmente es muy, muy bueno, gente. Y aquí vamos a hacer noble también otra vez en el puente. Realmente le va a molestar muchísimo. Ya que el rival, pues tiene que jugar el P.E.K.K.A. Bien, perfecto. Vamos a jugar Warias aquí. Vamos a jugar en espíritu eléctrico para que sin mínimo no comemos... O sea, sí conecta la tora, pero no con la rapidez que tiene después de un poco de tiempo. Y aquí rápidamente... Bueno, iba a decir rápidamente un barril de Barbos. Pero ni siquiera hace falta porque ese P.E.K.K.A. ya no tiene vida. Así que el aumento, bastante buena situación. Nuestro ciclo un poco incómodo. El rival que lo juega muy bien ahí jugando la bandida. La verdad que no sabía que jugar. Así que sacrifique ese bombardeo evolucionado y el pescador. La verdad que, bueno, bien jugado por su parte. No tan bien jugado por nuestra parte. Ok, vendrá con... Ahí está. Y tiene la descarga evolucionado. Exacto, eso iba a ser. Yo creo que el rival puede hacer un P.E.K.K.A. De guardias. En este caso, obviamente, nosotros que sabemos que va a hacer Predict. Le hacemos el Predict del Predict. Y en este caso no jugamos los Guardias. Obviamente los Guardias ahí no hubieran hecho mucho. Ya que el rival tenía, pues esa descarga evolucionado. Bien, perfecto. El noble que mientras tanto va a terminar tu mano en la tora. Y esto ya va a ser partida, yo creo. Al menos que pase una locura aquí, debería de ser partida, gente. Ok, esto incluso aquí... Uy, cuidado. Cuidado, cuidado Bombardero, barril de barbos por si acaso Mientras son los barbos a derecha, si que van a conectar Pero tampoco tanto daño Y ahora si diría que esto es 100% buena partida Solo quedan 5 segundos Muy muy buen video, en el video de hoy La verdad que unas partidas bastante buenas Subimos, no se cuantas partidas Pero creo que ganamos como 4 o 5 partidas Con este masito de noble Y terminamos, no se si en 2700 O casi, casi 2700 2674 medallas Con este masito de noble Así que espero que les haya gustado, si les gustó por favor No olviden dejar su like y su comentario, si no se han suscrito aún A mi canal, soy el comitismo si si lo hacen Y como siempre, muchísimas gracias a todo el mundo Para apoyo últimamente